y muy buenas a todos los que ya no los que llenas a un nuevo vídeo de un first or dragon flight hoy tengo una pequeña guía la verdad es más que una guía es un lado de encontró yo por ahí de hecho yo subo al canal de alter time y la verdad me llamó mucho la atención que es ahora porque me estoy viendo sin sin el este es éste ahora podéis notar no sé si os dais cuenta pero podéis notar que mi barra de salud la que veis acá es totalmente diferente y esto se debe a un lado que tengo que se llama el momento que lo tengo por aquí es que tiene nombre un poquito un poquito completó se llama el de ese que hace para creo que se llamaba bueno lo dejaré por ahí en los hay una nota en el vídeo que sepa es como se llama es sólo esteado pues está parado que creo que se llamaba el momento mira aquí el de player flame ya el de player frame lo que hace es que te cambia el icono de la barra de salud por ejemplo que si el nivel máximo te va a salir ese dorado sin embargo si me cambio a un alter que esté así bajito por ejemplo que si yo tío por ejemplo la priest por poner un ejemplo vais a ver que esto va a estar en gris por si me carga esto un momento si no me deja esto en evidencia claro espero que no si no me deja esto en gris por aquí porque no tengo un modificador ni nada como la priest no la uso con el modo coño ahora sabes que así el icono me sale como plateado y claro si lo tienes muy bajo y creo que tengo por aquí que esté así súper bajo dios por ejemplo que si yo digo y me dirá que se apresenta monje no sé si me cambia a bronce no estoy seguro ya no estoy seguro bueno si me carga esto esto me tarda 50 años no es plateado bueno la investigación de nuestra casa continúa aprendiz y si ayudas a reunir los componentes bueno este lo tengo un poquito desordenado como son personajes que no uso pero bueno y me preguntaréis es sólo tiene estos barcos la respuesta no está ahí para el dh o lo que enseñar de hecho vamos a ir con sucubus es una de las que tengo desde la región que no la toco sabéis a él este no es el mismo y para los de cast también vais a estar en una buena porque también tienen el suyo propio de hecho ya luego era de su muerte con lo que voy a enseñar el cámito en todo caso tiene la agonía de reyes está chulo la verdad a mí me mola pero yo sinceramente me gusta el el cañade por default para todas las clases de este mente no no hay para paladín y para hunter ni para mago ni para wara ya se va a ir para la de acá y para la de un hunter es la verdad la esta de dragón así así dorado me flipa tío me mola yo como evoker por vía doy el pego o sea para los que somos evoker es que damos el pego o sea no lo de más pero bueno y nada más es sólo esto es este adorn de abrado ya es sólo con médico os puede molar no nos puede volar y la gente les ha gustado darle manita arriba suscribió si os está está ahora de estos vídeos que estoy haciendo no sé si los resumidos quizás haga un canal secundario o sea los resumidos de tweets pero bueno igual algunos vídeos de esto de guías y tal lo voy a subir aquí a este canal es este mes resumido por los general a un canal secundario que vaya a hacer para las cosas de tweets pero bueno y nada gente manita arriba suscribió si os está amorando y apoyar mi contenido me podéis encontrar mis redes sociales en la descripción y también pasaros por el canal de tweets que también solemos hacer muchas cositas no sólo de wow que estéis invitados y nada gente nos vemos en un próximo vídeo o directo se me cuidan de buenos y tratados y nos vemos en la próxima esto